Lograr la inmortalidad, el sueño de reyes y faraones, podría llegar a ser posible en el futuro próximo gracias a la tecnología. Esta no es mi conclusión, sino la conclusión de un grupo de médicos, científicos, neurólogos, ingenieros, biotecnólogos, reunidos todos en el foro Futuro 2045, proyecto enfocado a lograr algo muy sencillo, la vida eterna. Hoy miles de científicos a nivel mundial buscan detener el proceso de envejecimiento, extender la vida. El doctor Juan Carlos Ispisúa Belmonte del Instituto Salk de Estudios Biológicos en San Diego, pudo prolongar la vida de los ratones en un 30% a través de una técnica de reprogramación celular. Por otra parte, el científico japonés Shinja Yamanaka ganó el premio Nobel en el 2012 por el descubrimiento de la reprogramación de las células maduras que se convierten en diferentes tipos de células o tejido del cuerpo humano. Y otro avance muy importante se está dando en el laboratorio Jackson, el cual descubrió que una de las claves para evitar el envejecimiento de las células está en el cáncer. Debido a que el cáncer es inmortal, nunca muere. Google creó una compañía para revertir el proceso de envejecimiento y extender la vida lo más posible, llamada Calico, California Life Company. ¿Puede Google resolver la muerte? Publicó la revista Time en su portada del 2013. Y por otro lado, está Longevity Inc. del fundador de Singularity University, Peter Diamandis, que tiene la misma misión, prolongar la vida hasta la eternidad. Para el 2045, llegaremos a ser inmortales. Según el fundador de Singularity University y director de ingeniería en Google, Ray Croswell, él asegura que en un futuro no muy lejano, robots microscópicos viajarán a través del cuerpo humano, reparando órganos y ADN dañados y también alimentando nuestras células. Y por otro lado, el biogerentólogo inglés, Arby de Grey, dice que la persona que vivirá mil años ya nació. La científica Liz Parrish, a través de BioViva, su compañía de biotecnología, desarrolla terapias genéticas con el propósito de reprogramar sus genes para rejuvenecerlos. Ella se considera a sí misma la primera ser humano modificada genéticamente, puesto que ella misma sinocula tratamientos biogenéticos para rejuvenecer su ADN y sus células. Todas estas compañías y científicos definen a la muerte como una enfermedad que debe ser curada y erradicada del planeta, porque esta está ligada directamente con enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la demencia o la diabetes. Por lo tanto, la muerte debe morir. ¿Y tú qué piensas? Si esta tecnología estuviera disponible antes del 2045, te someterías a un tratamiento de reprogramación genética y celular para vivir eternamente o por lo menos el tiempo que tú decides.